Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi conversatorio ahora bajo la modalidad de ideas para un nuevo estado este es el número 3, empezamos este año, recién en los últimos días y estamos dispuestos a llevar esta discusión, estas propuestas muy lejos en el curso del año y quisiéramos que no fuera tan lejos para que sobre la marcha ocurra lo que tanto hemos pronosticado una crisis política, una crisis de estado un estallido del régimen chavista que nos permita poner en ejecución las ideas que no es que vayan a ser elaboradas este año, están elaboradas algunas de hace dos siglos, por ejemplo las ideas sobre separación de poderes ¿sabes de quién son? de Francisco de Miranda y estaban en medio de la discusión sobre el curso mismo de la revolución francesa los textos incluso de esas discusiones los conocí a partir de un libro en francés que me prestó allí el me lo leyó estábamos juntos el sabio Antonio García Trevijano que era un experto en las posiciones de la revolución francesa en las discusiones teóricas de los principales protagonistas y su conexión también con los próceres americanos que había sido antes en realidad 18 años antes 19 años antes había incluso todavía una discusión en 1789 10 años después 11 años después para algunos efectos 19 años después de 1770 que es la revolución en Estados Unidos la 1789 francesa la revolución es el estallido pero hay varios años de discusiones y bien las propuestas de Hamilton y del el federalista que era el órgano de los de los próceres fundamentales de la revolución norteamericana bueno ya se hermanaban en estas ideas que defendía Francisco de Miranda nuestro prócer de la independencia por entonces ligado a las logias inglesas y también como combatiente de la propia revolución francesa como este parte del ejército de Napoleón Bonaparte vaya usted a saber este antes de Napoleón de la propia tropa de la de la revolución allí hubo un juicio enorme sobre la conducta de un tal del general Dumouriez del cual había sido adjunto Miranda a Dumouriez le acusaron de todo de traición etcétera etcétera Miranda fue envuelto en esa en esos pleitos pero salió indemne en los juicios sobre su honorabilidad profesional bien amigos el caso es que las ideas que vamos a defender decía son algunas muy viejas pero tan viejas como desconocidas o jamás puestas en práctica la idea fundamental de una revolución ciudadana de una revolución que rescate el valor del individuo y diríamos los de tradición católica no porque uno sea practicante fervoroso sino porque la tradición jurídica es la de España la de España que fue imperio y pertenecimos a él no como colonia eso es uno de los grandes mitos y deformaciones históricas nosotros somos parte de España de las instituciones replicadas de la península española en todo el hemisferio americano pues bien ya iremos a ese tópico específico las discusiones sobre derechos de la persona anteceden y son tan fuertes en la tradición escolástica filosófica de España del padre Mariana de la escuela de Salamanca de los derechos de Indias había una una tradición jurídica que nosotros no podemos digamos dejar de tener pendiente y que viene de toda la tradición hispanista pues bien mucho antes de la francesa de la tal revolución francesa o de la o de la tradición que emerge de la de la revolución norteamericana había una tradición en la escolástica de preeminencia de los derechos de la persona humana y bien y es esta persona humana que nosotros identificamos a los ciudadanos los norteamericanos de raíz más bien protestante prebisteriana sus ideas fundamentales en el protestantismo y en las ideas que acompañan muchas de las mitologías respecto al individuo este bien nosotros preferimos hacer todavía una investigación adicional que nos lleva a nuestro propio tronco de la tradición legal de lo que fue la vigencia de nuestro estado dentro de la colonia la capitanía general de venezuela así como otras no sé cuántas capitanías que había en el reino español consagraban derechos de los ciudadanos y bien está bien era una sociedad basada en estamentos es cierto habían estamentos más o menos exclusivos de los cuales el más conocido de ellos este no eran los coronos esclavizados hay una corona española ya en la península no no se me dijo había una replicación les decía habían los famosos hidalgos y los nobles españoles había digamos pero no no eran digamos de derechos exclusivos contra la indiada no había no había digamos segregación social habían las leyes de india que consagraban los derechos de los indígenas es una gran mitología la que inventaron los indigenistas y Chávez en particular que nos trajo hasta ahora en estas discusiones repuestas en toda la tradición de la leyenda negra contra España y contra el proceso civilizatorio que implicó España en las colonias llamadas colonias fíjense ustedes que uno mismo nunca saca a flor rápidamente un término que sustituya esa bendita terminología que nos la metieron en la escuela en Venezuela y en toda América se habla del derecho colonial de la época colonial ya va podíamos llamarnos colonia en el sentido estricto de que había sido un proceso de colonización y desarrollo de esta parte de España pero es que es muy distinto a lo que entiende la tradición lingüística o la tradición verbal inglesa y francesa y holandesa y belga y germana y alemana del término colonia la colonia para ellos es una cosa muy distinta a nosotros la colonia en Estados Unidos significaba el derecho de los blancos originarios de Inglaterra y sus descendientes de arrasar todo lo que no fuera la aristocracia blanca que no eran todos aristócratas eran pueblos llanos individuos es cierto generalmente agrupados en comunidades religiosas pero a la hora de no solo establecer las famosas 13 colonias sino que ir hacia el oeste bueno hacia el oeste fueron sencillamente en un periodo bastante largo por cierto de aniquilación física o de sometimiento a la feroz conquista como terreno de conquista todos esos territorios fíjense ese otro término ambiguo también época de la conquista se dice y quien va a negar que hubo conquista es más quien va a negar que hubo excesos y que hubo atropelías y atropellos de parte de conquistadores españoles pero esa es una imagen que puede perfectamente no aminorarse o no disminuirse o diluirse pero es que la conquista es un proceso mucho más complejo la conquista implicaba efectivamente hacerse de la propiedad de la corona española bajo el término de una de un sometimiento pero el propio sometimiento hay que entenderlo como una una condición de súbditos y una cosa es súbditos de la corona española y otra cosa es por ejemplo en Inglaterra donde empezó masivamente la llevada de esclavos y esclavos que por cierto también abundaban mucho más que en cualquier sitio en Brasil por ejemplo Brasil era colonia portuguesa porque la modalidad de Brasil de conquista y colonia implicaba también la introducción temprana del esclavismo bueno ese no fue el caso de España mis amigos el esclavismo fue tolerado y sobre todo después de la de cuando la corona se hace borbónica a partir de 1701 se permite la la intronización de esclavos vayan ustedes a saber por qué bueno los nobles de la de los criollos nobles las como se llama la casta ennoblecida de los llamados codos de los grandes cacaos etcétera fueron progresivamente también estableciendo formas de esclavitud y esclavitud directa aquí había propiedad de personas también pero va uno a negar que hubo esclavitud durante la colonia no puede negarse pero tampoco es cierto que hubiese esa deliberada política de llenar de esclavos estas colonias para estas tierras conquistadas o anexadas por el imperio de España para convertirnos en lo que fue por ejemplo Estados Unidos o lo que fueron las islas holandesas allá en el Pacífico Sur o también acá mismo en Curacao Jamaica Trinidad etcétera Trinidad un poco más tarde pero donde había digamos una práctica del esclavismo y también Brasil donde el esclavismo era de parte de la corona portuguesa una práctica mucho más extendida que en otros países de América ojo que hay un periodo de 70 80 años en que Portugal tiene exactamente la misma situación legal nuestra jurídica nuestra porque fue parte de la corona española Portugal la después la corona española la casa Braganza se separa de España y la vemos incluso hasta mudándose para Brasil y montar montar la la monarquía brasileña este que era la monarquía portuguesa mudada a Brasil y Brasil fue fue parte o sede del imperio del imperio portugués la 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 fase del imperio de Brasil es distinta a nuestras capitanías o nuestro virreinato aquí había siempre hubo una una sumisión sometimiento si quiere llamémoslo así una adscripción a la corona española y éramos súbditos del rey de España es decir lo que hoy equivale a ciudadanos súbditos en esa época todo esto para empezar a incursionar en la cuestión de que somos ciudadanos si somos ciudadanos por derechos propios desde la república de Venezuela eso no elimina el hecho de que la propia Venezuela sea una herencia de la de la etapa llamémosla colonial por conveniencia la etapa digamos de la de la de ser súbditos de la corona española tenía conformada una capitanía general éramos parte del virreinato primero un breve periodo casi difuso de la nueva españa con sede en méxico del virreinato de nueva españa y después más próximamente cuando se crea el virreinato de nueva granada somos parte de esa de ese virreinato fíjense ustedes los nombres de esos virreinatos virreinato de nueva granada granada era el último reino de los musulmanes en españa que estuvo conquistado 1492 98 por la los reyes católicos y bien nueva granada era el nuevo reino de granada la nueva granada este méxico era la nueva españa porque méxico fue llegó a ser mejor dicho el territorio más próspero de todos los de los de habla hispana de todos los súbditos de españa méxico llegó a ser la provincia la el virreinato perdón más próspero del mundo las ciudades las ciudades españolas o del mestizaje pues ya en méxico y la riqueza que se generaba en méxico daba para ser el centro del mercado mundial recuerden que no había circunnavegación del globo sino hasta 1520 25 por allí que es la conquista la perdón la odisea de magallanes y el cano que la completa en la circunnavegación y por primera vez por primera vez en la historia se conoce que la tierra efectivamente redonda está demostrado por esa circunnavegación y es la primera globalización con mucha razón los amigos este de box en españa que son tan hispanistas y hermanos políticos como nosotros de las mismas causas aunque ellos no deban no pueden ser republicanos porque son del reino de españa todavía que queda como una secuela de aquella grandeza lo que fue españa nosotros ya somos una república separada independiente pero en la tradición hispanista los amigos de box conservan esta nomenclatura muchas de estas y hablan entonces en un nuevo en un periódico una presentación una revista que se llama la iberoesfera la iberoesfera para incluir también en iberia en la pertenencia de portugal y brasil la iberoesfera el concepto iberoesfera es la primera globalización efectivamente y la reivindican y nosotros la reivindicamos como propia esa esa primera globalización nos trae hasta hoy todavía perteneciendo a la cultura hispánica lo que genéricamente podía denominarse la cultura hispánica porque tenemos la lengua común y la lengua mis amigos en última instancia alguien creo que la definió así en nuestra patria en el tiempo este pueden pasar todos los vericuetos y enredos de las luchas entre imperios etcétera y nosotros seguimos existiendo con una identidad similar a todos los demás hispanoamericanos pues bien en hispanoamérica la principal tierra de gracia la principal como la llamó colón la principal no a méxico sino a toda a toda américa la principal digamos nación en desarrollo méxico la nueva españa era el país más próspero del mundo del mundo así el comercio con filipinas que era el otro extremo del imperio y hacia con la metrópoli de europa y con áfrica también hay una cosa que generalmente se desconoce españa dominaba también el norte de áfrica y la costa la costa del atlántico hasta por ahí el sahara lo que se llamó el sahara español que ahora es república sahauri argelia y bien marruecos por supuesto en el norte este pero hay una cosa que se desconoce había un país que se llamaba guinea ecuatorial que es de habla de habla hispánica todavía es de habla hispánica por supuesto y guinea ecuatorial mis amigos parte del imperio español estaba escrito a el virreinato del río de la plata entonces el reino español llegó a ser digamos la tierra donde nunca se ponía el sol empezaba por Europa también habían partes del imperio español que estaban en Europa lo que se llamó Nápoles y dos Sicilia de la corona borbónica dominaba esa parte de Italia y la y la y la Sicilia entonces no recuerdo dónde es que ubican ellos el término de las dos Sicilias bien que todavía es el título del rey de España bien aunque no ejerza sin embargo la tradición de esos títulos quedaba este rey de las dos Sicilias esas son las trifulcas heredadas y los títulos heredados de las pugnas dinásticas en Europa pues bien la nueva España México el país más rico y más desarrollado del mundo las ciudades mexicanas y las ciudades de América Lima Bogotá México por supuesto eran ciudades tan o más desarrolladas que las de Europa mis amigos y la moneda que circulaba estaba acuñada en Potosí en Bolivia que era una ciudad muy próspera por cierto y este en León Juanacuato donde habían las minas de plata que donde se acuñaba el Real de A8 el Real de A8 fue una moneda mundial tan fuerte era que al ser de base de metal precioso el Real de A8 acuñado en plata llegó a circular hasta muy entrado del siglo XIX un siglo después de que los españoles habían sido digamos segregados o echados de América seguía la moneda española este es más el dólar norteamericano era algo así como la herencia de y eso por eso el signo de la S con los dos palitos de las columnas de Hércules es dólar americano era digamos su su vinculación era al llamado dólar español o a la moneda Real de A8 española bien esa moneda llegaba a circular como moneda acuñada en México y acuñada también en ¿cómo se llama? allá en el biorreignato del Cusco allá perdón en la comarca del Cusco pero más abajo en Bolivia en Potosí donde había allí la minería de plata basada en el cerro del Potosí que era la mina de a cielo abierto más grande del mundo y bien esa moneda era la moneda corriente de todo el mundo es como el dólar de ahora pero más todavía y bien con esa economía poderosa de España para entonces no les extraño a ustedes que España era en esa época lo que hoy era o hace poco eran los yanquis a nivel mundial odiados como los yanquis amados como los yanquis así era España y entonces tenemos una leyenda negra que Estados Unidos se la quitó de encima o por lo menos las ha disminuido las bondades del imperio norteamericano hay una un segundo acá que quiero ver hay una virtud del imperio americano que no puede negarse que es que se quitó de encima el grueso el grueso de las de las acusaciones contra él y todavía entonces subsisten sin embargo algunas algunos posicionamientos que algunos posicionamientos que le señalan como autor de toda clase de vejámenes ¿no? de toda clase de vejámenes bueno mis amigos este creo que la amiga Johanna debió poner si estaba transmitiendo perfecto me imagino que sí pero no pude verlo con el apuro de salir exactamente a la misma hora a la hora puntual y no vi si estaba pero por lo visto debe estar funcionando porque está funcionando el el ¿cómo se llama esto? los comentarios ¿no? y ahí está Johanna presente perfecto Johanna es nuestra organizadora de los repúblicos y además es la que cuida los reales de la del patrio de la repúblicos punto org repúblicos punto tv bueno mis amigos este decía la la gente cree que yo voy de un lado y para otro no yo conservo el eje no se preocupen decía que la nueva España era entonces la tierra más próspera del mundo México México era al momento en que es despedazado por la invasión norteamericana de los años 20 del siglo 19 México era mi amigo una una nación del doble y más de la del kilometraje actual de los kilómetros cuadrados a México le fue amputado entre el 50 y el 60 por ciento de su territorio y bien eso está allí para juicio de la historia futura ironías esos mismos territorios que fueron de México están en estas décadas siendo poblados casi irrefrenablemente con vocación de mayoría poblacional por gente de origen hispánico no solo mexicanos sino centroamericanos que para efecto lo mismo porque centroamérica y el reino guatemala y todo eso era perdón la capitanía general de guatemala en una época todo eso era de la antigua vieja nueva España como virreinato amigos y quien dice que en el futuro la mayoría poblacional de origen mexicano en los territorios que fueron de México no quieran sus habitantes en medio siglo un siglo volver a ser parte de su ansiada república fundadora nadie lo sabe a lo mejor se produce son fenómenos como a los que ya apunta en uno de sus pocos aciertos deben ser dos o tres aciertos en doscientos disparate el señor López Obrador pero López Obrador es lo que piensa en serio por conveniencia o por lo que sea que el tratado comercial con los Estados Unidos debe ser también de toda Hispanoamérica dice él claro porque México es gran beneficiario de ese bendito tratado que permite que no sé la comunidad mexicana de origen mexicano directo en los Estados Unidos yo no sé yo supe 30 40 millones ya en Estados Americanos y bien amigos los llamados latinos que no se sale ese nombre no dicho sí sé eso está acuñado por los franceses acolíase ello entre los latinos porque en la presencia digamos frustrada y frustrante de querer tener un imperio España perdón Francia nunca pudo competir con España entonces no solo le declararon la guerra cultural a España sino que acuñaron términos como el de latinos nosotros no somos del Lazio italiano ni somos habladores de latín somos habladores de español mi amigo y los que no hablan español y hablan francés pues una pequeña isla acá en el Caribe Guadalupe Martínica y la última de las vergüenzas coloniales en América Cayena allí la Guayana francesa donde también hay un reducido número de pobladores que hablan francés bueno eso no quita mérito a la lengua de los franceses que yo conozco por cierto que hablo también pero ya eso es por manías de la de la élite estudiantil añorante de de la estupidez que se decía en 1968 y que éramos francófilos francófilos significa que amábamos ser de esa vanguardia estudiantil francesa del año 68 es mi generación en realidad y entonces fuimos allá y aprendimos el idioma estuve en en Francia cuatro o cinco años e incluso mi condición de izquierdista quedó consagrada fue en esos años de bueno de la del sarampión juvenil como lo llamamos correctamente en Venezuela pero quedé hablando francés y no quedé hablando inglés que hubiera sido mucho mejor o más práctico para muchos efectos pues bien les decía entonces la tradición nuestra del individuo es la persona desde el origen los derechos personales no son de la misma patente o del mismo del mismo contorno jurídico que los derechos del individuo para los anglosajones holandeses o franceses herederos de la tradición o bien napoleónica o bien jeffersoniana etcétera de que prácticamente bien no consagran cosas por ejemplo como la la defensa incondicional de los derechos de la persona humana que es de tradición católica porque nosotros éramos de la tradición del imperio católico que quiere decir universal universal los derechos de la persona humana mis amigos están inscritos en España en las cortes de León por allá del siglo XIII están inscritos en la todo que digamos llevó adelante como cultura de la edad media alta acá de renacimiento para acá la escuela de la universidad de Salamanca y quedó instituido la supremacía de hecho en esos años en esas décadas en ese siglo XVI XV, XVI XVII de lo que era la gran cultura hispanista dominante y le decía eran los yanquis de la época por lo tanto se generó una leyenda negra contra ellos que dice por ejemplo cosa como esta cuando usted quiere referirse a una etapa de tropelías de abuso de tropelías de asesinatos masivos usted habla de la inquisición española ya va la inquisición española a diferencia de lo que se cree era efectivamente una aberración toda la razón pero era una aberración legalizada donde habían juicios y habían derechos del juzgado derechos de defensa etcétera y finalmente se le colgaba o se le llevaba la hoguera a las brujas por ejemplo ¿cuántas brujas mataron en España? dos, tres mil que si pero son así números que están con nombre apellido en los juicios ¿cuántas brujas mataron en España? en Francia en Alemania en Inglaterra 30 o 50 veces más pero no se dice la culpa es de la inquisición española no de las llamadas guerras de religión que eran verdaderas cruzadas de barballes entre los pueblos nórdicos anglosajonentes germánicos que eran de la tradición protestante del señor Lutero que por cierto el Lutero el padre putativo con Calvino del protestantismo y de toda la gran reforma bueno la reforma mis amigas está hecha bajo el símbolo de la prédica de Lutero que ardan la sinagoga le encantaba ver la sinagoga de los judíos ardiendo también y España era digamos disminuida para ellos para todos los nórdicos y germánicos los franceses también porque se hicieron fanáticos de la idea de que España era un país de raza inferior porque tenía mucha mezcla de godos con judíos y con árabes vaya usted a saber efectivamente España era un país de mucha mezcla de mucha simbiosis cultural y de mucha simbiosis genética para empezar y esa simbiosis genética permitió que casualidad en 1492 cuando se instala como se llama cuando llega los reyes católicos a Granada el último reino musulmán en la península española llegaba a Colón de América pero también ocurre mis amigos que se instaura se empieza a difundir la gramática de Nebrija para hacer del español una lengua con escrita con digamos con preciosismos tales que es llevada a América con todas reglas gramaticales que aún siguen bajo la Real Academia Española de la lengua que nos permite tener una lengua impresionantemente desarrollada culta y además muy fácil de transmitir al punto que el español sigue siendo una lengua en expansión cada día que pasa y ya somos creo que 650 hispanoparlantes después del chino es la lengua más hablada ¿sabían? y bien la dificultad de muchos de nosotros para hablar corrientemente el inglés es que éramos lengua de imperios y cultivamos la lengua del imperio y original y bien esto no es ninguna crítica lo que hayan aprendido muy bien en inglés sobre todo teniendo las facilidades de un mejor oído bien amigos miren esto de que España era América y América era España no es fácil de entender para mucha gente nosotros somos república de Venezuela fundada sobre los límites de la capitanía general de Venezuela herencia de el virreinato de Nueva Granada y antes de la Nueva España nuestro vínculo era directo con España en algunas cosas pero sobre todo con Bogotá la capital del reino de la Nueva Granada cuando arranca la independencia recuerden ustedes que el proceso de independencia de Venezuela Colombia Ecuador y Panamá es uno solo es uno solo porque para ellos la nación de la Nueva Granada del virreinato de Nueva Granada era una unidad más aún ustedes sabían que Bolívar dice si ahora hay investigaciones no ahora sino que uno las conoce ahora que por ejemplo mandó a McGregor a McGregor uno de sus lugartenientes a ocupar la Florida la Florida es la Florida era de España era de España y los ingleses le temían los Estados Unidos le temían mucho a que recién inaugurada la independencia de Estados Unidos no contemplaba las tierras de Florida había las 13 las 13 colonias Florida yo no creo que estuviera allí lo que resaltaba de Florida era que era tierra recientemente de España y bien Bolívar mandó una escuadra para acá y ocuparon esto y aquí se fundó en Florida parece que funcionó varios meses una especie de república de la Florida porque para Bolívar también ocuparon Bahamas aquí enfrente para Bolívar la concepción era de derrota de España y España era esto y España era Venezuela España era Colombia España era México con México no pensaron meterse pero nadie puede negar los vínculos estrechísimos que hay entre nuestra lucha de independencia para separarnos de España y la Nueva Granada de hecho la independencia de la Nueva Granada se logra primero en Colombia con la batalla de Boyacá y luego con la batalla del 821 en Carabobo y 824 en la batalla naval de Maracaibo donde se consagra definitivamente no sin antes batallas pendientes en Cartagena etcétera donde que era el epicentro de la lucha por la independencia de toda esta región y de hecho la presencia de Bolívar en Colombia Bolívar como se llama Páez en Venezuela y Juan José Flores en Ecuador son 3 venezolanos a la cabeza de la Nueva Granada en sus 3 repúblicas sucesoras nunca meten a la pobre Panamá es que Panamá era de Colombia mis amigos y los norteamericanos agarraron un bisturí y la separaron de ahí para poder construir el canal de Panamá bajo bajo soberanía de los norteamericanos el canal de Panamá nace con una Panamá independizada ¿de quién? de Colombia pero es la consecuencia última ya en este siglo XX pasado es la consecuencia del mismo proceso que se inició en 1821 y que no ha cesado por lo menos en España no ha cesado la de ¿cómo se llama? separar lo que antes fue tierra común de todo el reino español sigue bajo acoso de otros imperios o de otras repúblicas o de otros reinos por ejemplo el reino de Marruecos quiere ponerle la mano a a Ceuta la ciudad de Ceuta que tiene cinco siglos bajo soberanía española Ceuta queda en la costa africana frente a España y Melilla también bien este todavía se quiere separar definitivamente lo que era el Marrueco español que después fue llamado República Sahauri y ahora está en disputa entre Argelia y Marruecos esas tierras bien amigos sigue el tema entonces de Cataluña este quisieran meter a los países catalanes de Valencia y las Baleares también en el lío catalán quisieran los gallegos los más españoles del mundo que eran los gallegos también que eran su separación de la lengua por lo menos este no sé cómo van a ser porque los gallegos pueden hablar un tercio gallego y dos tercios español pero además el tercio que habla gallego habla perfectamente español esa manía de separar los localistas por no hablar de los vascos que se niegan a ser de España pero son los más españoles que tiene España porque los vascos eran los de la base industrial y los de las bases de muchas de las fuerzas de la conquista eran vascos hey Bolívar era de origen vasco ¿sabían? vasco y las vascongadas son tan de España como cualquier otra parte pero tienen la manía de reivindicar el vasco como lengua y bien hay un pequeño problema el vasco es una de las lenguas más antiguas de Europa pero no tuvo suerte por sus complicadas sin taxi etc no voy a hablar de ortografía porque no conozco para nada eso pero sí sé que el vasco no lo hablan sino los vascos y enseñarle vasco a un muchacho de otra parte de España es condenarlo a que sea de una marginal condición lingüística en la propia España por no hablar en el mundo a ver si agarráramos la manía de que los guayú no pueden hablar sino guayú de la guajira que le haríamos un bien a los hermanos guayú guajíos de la guajira nuestra les haríamos un desastre porque significa que esos guayú no podían ser parte de nuestras universidades por ejemplo en el futuro cuando vuelvan a existir porque ahora lo que hay es la herencia digamos reventada de de la vieja venezuela que fue destruida por el chavismo y bien ese guayú ese joven guayú o de la otra etnia ahí de la guajira este bueno sería una desgracia el someterles a que solo aprendan su lengua guayú si no aprenden el español no podrán ser parte de la nación de 30 millones de habitantes del resto de sus con nacionales quizá le permita hablar mucho más con sus primos allí de la guajira colombiana porque si vamos a la esencia de todo esto es que había una nación guayú una nación étnica mejor dicho llamemos la guajira para no entrar en lío con la otra lengua que tienen ellos la nación guajira la nación guajira es una nación étnica no llegó a ser plenamente una nación cultural tienen rasgos comunes a ambos lados de la frontera y tienen sobre todo rasgos que conservan en su tradición muy bien pero ya al manejar las dos lenguas es difícil considerarla una una unidad cultural porque son bilingües y son mestizas este pero además este nunca fueron una nación política nunca existieron como nación guajira y eso plantea problemas plantea problemas porque usted no puede negar los derechos de esas etnias o de esa etnia guajira no puede negarse digamos su derecho eventualmente aprender esa lengua materna de muchos de ellos pero sería impropio como intentó el chavismo generar o como se llama exacerbar cada vez más un sentido de pertenencia a esa guajira a esa nación comilla guajira nación lo de nación guajira si la desarrollasen como nación política empezamos con unos líos enormes porque eso significa que deba hacerse entonces una una educación que puede hacerse una educación bilingüe guayú español pero y que más sigue autodeterminación como los catalanes quieren su autodeterminación tienen cuatro siglos en esa vaina pero para que quieren autodeterminación para romper España para digamos masacrar los derechos culturales de 65 70% de los que viven allí que no hablan catalán son hispanoparlantes son español español o el parlante puede decirlo directamente su lengua es el español y entonces si separaran Cataluña de España como pretenden ellos hacer como quedan los derechos de la mayoría española dentro de Cataluña vean ustedes como en la propia España esto no ha terminado lo de esa agregación lo de la desagregación separación y recomposiciones propias de aquel estallido de 1810 que dicho sea de paso 1808 dicho sea de paso originado por la invasión de los franceses de Napoleón que son todos los mitos que habrá que ir desenterrando poco a poco para ver la grandeza o la miseria de aquella ocupación por lo pronto era una atrocidad la invasión de España porque a nombre de los ideales de la revolución francesa pero ¿cuál es ideal? los del nepotismo de la familia Bonaparte que tenía instalar un hermano del propio Bonaparte como como rey de España o derechos como los de los campesinos de la Vandé que fueron masacrados en más de 200.000 por la revolución francesa la civilizadísima revolución francesa que pasó por el terror de los jacobinos y que se peleó con toda Europa y adelantó toda clase de guerras y de conflictos inenarrables durante 20 años en toda Europa que terminó con una montaña de millones de muertos y de sacrificios enormes para la propia Francia eso no fue la ilustración mis amigos eso fue el desastre de Europa bajo la bota de Napoleón Bonaparte pero surgieron los mitos que todavía se mantienen la grandeza de Europa se le debe a qué a Napoleón no será que fue su destructor pero Napoleón tenía la manía de invadir y anexar y de instalar familiares o adectos en las monarquías por allá mandó sus generales allá a Suecia monarquías digamos que algunas sobrevivieron y tenía la tenía la obsesión de acogerse a Rusia y fueron allá y allá perecieron sus ínfulas de grandeza y terminó aislado y exilado una iglesia en una isla en el medio del Atlántico amigos hay mucho que saber y escribir para poder hablar de nuestra propia historia pero ahí está para conocerla y para estudiarla y para ver cómo es que seguimos porque somos herederos del régimen de la Venezuela de la Capitanía General de Venezuela parte de la nueva Granada parte de la nueva de la de la nueva realidad político territorial de la nación política de Venezuela que se separa de la Gran Colombia se separa de la nueva Granada contra Bolívar porque es que los chavistas son especialistas en enredar las bailas el enemigo fundamental de que seamos república separada de Colombia es Bolívar Bolívar era un gran colombiano porque la tradición hispánica de Bolívar estaba que debía constituirse una república de lo que era el virreinato de Santa Fe y el ser su dictador y bien fue así muy pocos años iba el Paes y los godos de Valencia los godos de mi de mi estado este la Godarria los grandes apellidotes allí de Valencia se coaligan con el guerrero Paes y mandan al carajo a Bolívar esa es la verdad del nacimiento de Venezuela como república de los antiguos territorios de la capitanía general de Venezuela pues mi amigo cuando vamos a estudiar el estado venezolano tenemos que saber que las raíces nuestras eran no solo las de parte de España que conservamos por vía de la lengua y de muy pocas y de no muy pocas costumbres y realidades entre ellas la del mestizaje la del mestizaje somos una una bella población mezclada nadie va a venirnos ahora con el cuento de que había una implacable colonia racista española que exterminó la base de la población indígena eso es bostechi esa es una miserable mentira de Chávez no hubo tal exterminio una batalla y perdieron unos indios y mucho español también que dejó el pellejo con boca abajo en alguna batalla con su flecha envenenada correspondiente pero esa parte oscurecida por esta truculencia de el día de la resistencia indígena ¿cuál resistencia indígena? es más el propio México que tiene un charlatán de presidente empeñado en que España le pida perdón ese hombre tiene mucha ignorancia en su cabeza el señor López Obrador si a él me estoy refiriendo porque se le olvida al señor López Obrador que los sacaltecas y otras tribus de 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 México que eran mayoritarias respecto a los mixtecas que dominaban el centro de México los mixtecas eran los más avanzados en cuanto a la belleza de su ciudad Tenochtitlán y sus pirámides etcétera pirámides de donde en las escaleras ¿saben lo que chorreaba? sangre de los sacrificios humanos que le arrancaban en vida el corazón a los a los sometidos y eran tal entonces el descuartizamiento de aquellos tipos allí por indígena allí arriba de los altares de los mixtecas religión al mismo tiempo troglodita de caníbales de antropófagos comedores de carne humana y bien chorreaba por aquellas escaleras en la sangre de los pobres diablos y todos esos pobres diablos los los chacaltecas los descendientes los mayas etcétera todo eso se unieron con Hernán Cortés que resultó ser el libertador de ellos y unió a México bajo mil dos mil tres mil de los españoles de Cortés y se le olvidan que usted que esa era la zona más poblada de América y quizás una de las más pobladas del mundo en ese momento no sé cuántos hay ocho diez millones de habitantes que están allí todavía en una mezcla de sangres que nunca se detuvo desde Cortés hasta hoy pero para el señor López Obrador España tiene que pedir permiso por el el genocidio el genocidio indígena pero cuál chico usted sabe quiénes mataron más indígenas en la América hispánica los blancos criollos los aristócratas blancos ya nuestros es decir de las nacientes repúblicas que sobre todo en Argentina y Chile se dieron a matar indígenas la nación argentina si tiene en su origen y Chile también en su origen las matanzas indiscriminadas saben propia de quién de los colonos norteamericanos holandeses y franceses de Estados Unidos que eso sí llevaron adelante grandes matanzas de indígenas hey habían no sé dos tres millones de indígenas en en todo el territorio de lo que es Estados Unidos quedaron 30 mil chicos 30 mil así si hubo matanzas y bien pero la leyenda negra dice que son los españoles los que mataron los indios por favor si hubo tempranito hubo las leyes de India y saben por qué se esas leyendas se se popularizaron contra España primero para explicárselo eran los yanquis entonces era el invento el dominante pero hay hay una enorme mala fe en esa leyenda negra que consistía en achacar todos los males reales en su puesto a España bueno mis amigos ustedes creerán que yo un poco me voy por detalles pero es que todos son importantes para comprender nuestra realidad de hoy hay que ir hasta allá atrás y hurgar por ejemplo quizás muchos no sabían que a diferencia de Venezuela en Argentina si funcionó esto de la matanza de indígenas la llamada guerra del desierto protagonizada por hombres que llevan nombres de calles y avenidas grandes en Buenos Aires esos fueron los matadores de indios en la llamada guerra del desierto y qué casualidad usted conseguirá un renombrado ministro de la dictadura militar llamado Martínez de Oz y usted conseguirá ese mismo apellido Martínez de Oz entre los beneficiarios del reparto de tierra en la provincia de Buenos Aires una vez que masacran los indígenas y en la familia Martínez de Oz recibe creo que 3-4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires entonces eso está incluso en la propia tradición digamos de la genética de las familias de la gran aristocracia argentina que después se convirtió en aristocracia pro francesa las mansiones de la aristocracia rural de Argentina de los grandes hacendados estaba en la avenida Foch de de que llega hasta el arco de triunfo mis amigos pero así eran todos hey también los venezolanos de como se llama de Guzmán Blanco el honorable Guzmán Blanco este generalísimo Guzmán Blanco que se paseaba a caballo con el uniforme mariscal francés ese señor eh Guzmán Blanco que tuvo el llamado sextenato y otra y otra periodo más como presidente dictatorial de Venezuela se robó todo lo que pudo y se iba para París cada vez que podía se iba a París y paseaba caballo allá ese era su añorado viaje anual o cada dos tres años se iba a París entre las tropelías de Guzmán Blanco está que habiendo habiendo expulsado los jesuitas y clausurado las iglesias y conventos se robó todos los copones chico y todos ornamentos llamados sagrados por los católicos y todo eso pretendió mandárselo como fortuna personal a Francia para que lo fundieran en barras de oro y el Vaticano intervino e impidió que en el en el puerto de Bordeaux le entraran esos baúles de oro de copones y de hostia de copones de hostia y de santísimos y todo eso digamos ¿cómo se llama eso? no sé el instrumental del culto todas esas cosas en oro en los altares se lo había robado chico como un Guzmán Blanco bueno esa es historia patria ¿saben? Guzmán Blanco uno de nuestros próceres el vencedor de no sé cuántas batallas ya separado de España 50 años antes porque no pues 30 años antes pues yo hablando de la guerra federal años 50 del siglo XVIII eso terminó en el tratado de coches pero ahí es donde anda el tal Zamora ¿bien? también con su prédica del federalismo y aquellas prédicas tan extraordinarias pues de Zamora este de su menor hijo de su lugar teniente el agachado que decía mueran los que sepan ley y escribir es la grande bandera de la federación la lucha ciega contra supuesta aristocracia para instaurar la república de los terratenientes liberales al fin y al cabo todo eso fue la herencia de los pleitos de la casta de oficiales de la de la independencia que se separaron y empezaron a guerrear entre ellos para ver quién era el propietario del botín de la revolución libertadora de la independencia y de la república naciente y en la república naciente hay egregios como el el sabio José María Varga incluso el militar noble y digamos educado y culto y tolerante Carlos Zublet pero hay cada bicharraco de esto de los monagas y compañía no parece que hay un monaga bueno un monaga malo o muy malo y hay primos etcétera también pero hay sobre todo digamos aunque tardío llegan los famosos andinos y logran logran la unidad del territorio de nuevo sometido a las trifulcas de las clanes territoriales internos y los andinos bajo el cabito castro primero y luego sobre todo con Gómez que era su ministro de defensa y el que liquida a todas las guerrillas que todavía querían alzarse por ahí y Gómez monta el estado moderno este estado moderno de Venezuela en la tradición de la capitanía general de Venezuela y de la república separada de Gran Colombia de PAE este es el territorio que Chávez resolvió que había que hacer otra independencia y aquí estamos después de esta otra independencia usted cree que estoy hablando de cosas eterias raras no chico estamos hablando de la eterna estupidez de la élite venezolana que escoge supuestos redentores y con ello no hace sino hundirnos más en el degredo chico de las de los sueños marchitos de cuanto libertador se le ocurre querer salvarnos y lo que hace es hundirnos más la próxima etapa mis amigos no es la de salvadores es la de recibir este desecho de país de parte del último de sus libertadores el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello este los ilustres chavistas del 4F que arruinaron muchos años de estabilidad que dieron la paz y prosperidad de la república el ordenamiento de sus ciudades el reconocimiento de leyes y de instituciones donde ya íbamos bien emparejados así fuera bajo la tutela de partidos como Adey Copay que tardaban más en invertir su tiempo en robar que en gobernar pero es que estos aquellos por lo menos gobernaban y robaban estos solo roban y lo que hacen para mantenerse en el gobierno es para mantenerse en el robo de manera que hay una diferencia sustancial entre esta y la pasada administración el llamado régimen de la democracia pero es que en esos regímenes los cuales les hablé en el número uno de estas de estas tesis hay que pensar si aquí nos detenemos en la república de ladrones chavistas en la república de aún más ladrones este como de amar madurista y es bueno que aclaremos las cosas mis amigos con Chávez se robaba masivamente pero con Maduro se roba totalmente es decir hay una hay una cosa debe ser porque es más si ustedes ven síntomas de que hay algunas cosas que no se las roban es porque sencillamente ya están no solo hartos sino que ya no hay más de dónde robar por ejemplo la industria petrolera se acabó Maduro habla de una recuperación yo quisiera saber cómo es esa recuperación qué fue lo que pasó allí para que de robarse todo dejen de robarse una parte y entonces haya otra vez pozos funcionando etcétera pero se habla de que tendríamos otra vez un millón de barriles con un millón de barriles diarios usted no sabe lo que puede construir en un país manejado honradamente es lo que por ejemplo permitió a Colombia con una industria que impulsaron los emigrados de la PDVSA nuestra expulsados por Chávez la empresa petrolera colombiana de base privada que tenían llegaron 800 900 mil barriles diarios y hicieron de Colombia chicos un país de una pujanza económica relativamente importante en todos estos últimos 15 20 años anteriores a este gobierno donde ya empezó el declive pero Pacífico Rubiales se llamaba la empresa que llegó a explotar 800 mil barriles y otras empresitas pequeñas de petróleo privados que coadyuvaban pues a que el petróleo fuese para Colombia una dejara de ser la calamidad de no tenerlo a tener la ventaja de tener una producción significativa que comercializaba un poco en el extranjero pero sobre todo en su propio mercado interno bien amigos para donde van estas conversatorios estos conversatorios quieren mantenerse anclados en el tema del estado porque necesitamos un nuevo estado viniendo de las últimas frases que les decía después del régimen del libertador Maduro y del libertador Chávez que acabaron con los libertadores adecos y copellanos y que superaron los adecos y copellanos la Venezuela de los gobiernos dictatoriales heredados de Gómez hasta Pérez Jiménez bueno viene el problema entonces que hacer con este país para donde vamos y como que hay que rehacerlo otra vez no otra vez hay que rehacerlo porque el que hay se acabó como que se acabó si se acabó ustedes ven que funciona en algún consejo municipal a lo mejor uno en 360 usted cree que funciona alguna gobernación o es que usted llama a funcionar a los dislates de este piazo de loco ahí emparentado homogeneizado con una como se llama esa vaina con un Drácula allí en Valencia que es lo que hace ese loco con nuestra región de Valencia de Carabobo de la ciudad poniendo que donde quiera el bendito Drácula la Drácula Móvil la Drácula Ambulance usted está loco de atar ese tipo además de ser un connotado narcotraficante que se hizo perdonar en su sociedad con Maduro y tenemos ahora ese engendro político del estado Drácula en Carabobo ¿qué les parece? las instituciones de Drácula no chico eso da hasta vergüenza ajena yo espero que la gente no se pase ligeramente esta parte del conversatorio porque eso a mí me da vergüenza como Carabobo hablar de la Drácula visión que tiene el señor gobernador amigos ¿a dónde hemos llegado? ahí está el filósofo del sur ya reinstalado en su comarca como el perdón rápido y certero de Chávez perdón de Maduro para que vuelva a sus predatorios de la gobernación del sur de la gobernación del sur y bien esa gobernación del sur bajo el filósofo no sé qué va a ser pero es una conquista pues de las fuerzas participacionistas y la otra mis amigos inesperada para muchos es la el triunfo de Varinas ah este es un poco más complicado ¿por qué Varinas era el territorio llamémoslo así de la la tierra sagrada del chavismo llegaron a decir cada disparate había que conservar la hegemonía de los Chávez en Varinas herederos del libertador Chávez porque era el estado símbolo del chavismo bueno mis amigos pequeño problema perdieron ¿y cómo que perdieron? ah es que eso se fue enredando en todos estos últimos años el clan Chávez era tan tan característico de la negligencia de la ignorancia y de la rapiña del chavismo madurismo en el poder y ya no les importaba aquello sino como posesión territorial la tierra de sus haciendas de sus lujos exorbitantes de sus pistas de aterrizaje para el narcotráfico internacional Varinas era la tierra para el LN para la FARC la tierra de los militares más corruptos de la élite chavista que pastaban en Varinas y en sus haciendas bajo la dirección bajo la protección de la familia Chávez muchos de ellos emigrados que viven acá como la madre del ex dictador en Fort Lauderdale este la chamina la que aspira a ser la heredera de su padre Chávez heredera de una de las fortunas más grandes de Venezuela cuidado si la más grande bueno está allí al acecho del final del gobierno Maduro para la renovada propuesta de su padre pues a la cabeza del estado venezolano eso ya tiene algunas complicaciones pero que están en este momento dirimiéndose parte de aquel futuro de ese futuro donde la hija menor del Chávez María Gabriela aspira a tener unas tutelas especiales como si no va a estar a la destrucción de su padre y del heredero que nos dejó el Maduro ella aspirará pues renovar las promesas de su padre con el pueblo venezolano y entonces pasaba por la discusión de esta gobernación y entonces estaban allí en el candidato de transacción que lograron para la segunda presentación en un mes y medio que era la de el galifato este este el que era casado con la con la mayor de Chávez a Reaza bien pierde a Reaza ¿cómo va a perder a Reaza? sí, perdió a Reaza contra todo pronóstico perdió a Reaza ya va entonces hay algo que hay que explicar allí sí, lo que hay que explicar es que Maduro quería que perdiera a Reaza y Maduro quería que perdiera la familia Chávez y Maduro quería que perdiera el candidato de Diosdado ellos habían montado chicos con el aval de Maduro la candidatura del jovenzuelo este superlano sí el de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional perteneciente ese señor a voluntad popular el emisario personal de Guaidó y el emisario personal de Leopoldo de Leopoldo de Leopoldo López a la cabeza entonces de ese estado lo aspiraban tener sí, el mismo superlano que mandó una carta de perdón y absolución a Alex Sack sí, el mismo en ese nido de carroñas de ladrones de la de la que fue la contraloría que fue la comisión de contraloría donde estuvo su tiempo también Guevarita y compañía y han pasado todos los que se han embarrado de fortunas ocultas bien amigos el señor superlano lo hacen perder insiste Diosdado que debe la familia Chávez superlano le gana al Chávez es decir de la mano de Maduro ganan a los Chávez porque Maduro quería ya superar la etapa de los Chávez esa es la verdad histórica mis amigos y entonces da una pelea y Diosdado sale a la palestra de primer chicharrón de la campaña de bueno un candidato de transacción pero de los dos chavismos de la familia que accede a digamos a retrotraerse un poco pero dejan al que era padre de una de las criaturas nietas de Chávez según esto o sea el nieto de Chávez de esta de la mayor de las hijas de Chávez que se habría casado y ahora divorciado hace no sé cuánto del señor Arreaza es el canciller de Maduro bien esta niña se separa pero queda unos nexos allí que son no perecederos y va Arreaza bajo la tutela de de Diosdado y recorre acá pueblo de Varina con no sé cuántos vehículos oficiales y patrullas y militares aquello fue una obscenidad de ventajismo chico y de recursos camiones repartiendo nevera televisión Arreaza tirando la casa por la ventana mucho real en esa campaña señora Arreaza de dónde lo sacó si lo suponíamos un joven funcionario circunpecto ahí hubo dinerales chico en esa campaña y aún así le dan una estruja contra el suelo al tipo este un adejo anónimo allí el jefe de la cabeza de lista de la como se llama de la legislatura regional el señor Garrido y lo revuelcan chico y es decir todavía la mano de Maduro funcionó para preferir como candidato sustituto de Superlano al señor Garrido de la acción democrática de Henry Ramos y lo hace entonces merecedor de una mayoría súper sólida de 55 debe haber sacado más debe haber sacado 75% porque el odio a los Chávez es masivo en ¿cómo se llama? en Barina y entonces ha ganado el señor Garrido lo celebramos diría yo sí bueno celebremos y cuál es el problema en celebrar que se le dé un pescozón a los chavistas a veces pero ese señor Garrido tendrá que entenderse con Maduro su protector el verdadero protector del gobernador Garrido de acción democrática es los acuerdos que pueda lograr Henry Ramos con Maduro allá arriba aunque no se vean el emisario que mande Maduro a entenderse con Maduro el emisario el emisario que mande Henry Ramos a entenderse con Maduro verán que recursos le bajan a la gobernación de la oposición en Barina que por fin echó a los Chávez y echó a Diosdado del control regional esto hay que celebrarlo eso hay que celebrarlo que Diosdado también se le dan sus hastazos en su propio gobierno del cual es el bocón más importante mis amigos esto ya pasó de la hora y se encaminó a una imprecisiones finales digamos pero que recogen un hilo conductor que yo no me olvido estamos en presencia de con cuáles ideas reconstruimos el Estado venezolano en la próxima etapa con cuáles ideas vamos a regir yo le pedí a mi a mi estimado amigo y compañero el amigo Humberto González que me ayude a discriminar estos temas de la reconstrucción del Estado en no sé cuántas apartes que hay que y hoy me mandó una detalladísima enumeración de los temas que tendríamos que abordar porque no es eso es fácil decir hay que reconstruir el Estado ya va cómo lo reconstruye con qué instituciones cuál es la base jurídica de esas instituciones cuándo tienen oportunidad de nacer y desarrollarse esas instituciones la presidencia de la república la separación de poderes la asamblea nacional qué características tiene cómo se eligen se supone que esas son temas que ya se saben no eso no se sabe eso no se sabe porque no se ha aplicado nunca la verdadera base ciudadana del nuevo Estado no existió en Venezuela nunca que es la Venezuela de los circuitos ciudadanos para elegir todo es decir que deba ya yo lo anuncié en el primero o segundo cómo se llama video pero debemos ir a una división territorial electoral distinta a las conocidas porque la realidad de los Estados es una es una es una herencia malparida de la Venezuela de las roscas regionales y de las mafias regionales nuestro Estado no puede basarse en intereses de mafia debe basarse en el interés de los únicos depositarios reales de la república institucionalizada que son los ciudadanos y para que usted pueda hacer valer el criterio de los ciudadanos tiene que permitirles a ellos como circunscripción electoral específica que elijan su representante un representante por cada núcleo de ciudadanos de los circuitos electorales y ese para que no haya dudas sobre la legitimidad de esa representación ese circuito debe contemplar la mayoría absoluta para representarlo es decir elecciones de dos vueltas si no hay en una primera vuelta un no se llama un electo con más del 51% tiene que haberlo en una segunda vuelta porque debe ser un representante con un suplente de ese circuito en la asamblea nacional que representa la nación esa es la verdadera representación de la nación los ciudadanos reunidos en circuitos ¿cuántos miembros tiene esa asamblea nacional? el número de circuitos que existen 150 200 300 esa es la asamblea nacional de los representantes de los ciudadanos uno uno por cada por cada circuito y su suplente que son revocables por ese circuito electoral usted no tiene que andar con oleadas de oleadas de como se llama de elecciones usted puede por ejemplo si un ciudadano como se llama si un representante si un diputado de un circuito ciudadano tal se se corrompe o es odiado por la población se le revoca a ese y se hace una nueva elección y ese circuito ciudadano repone su representación en la asamblea nacional de ciudadanos ahora bien y los otros poderes esos son directos de todo del circuito único de la nación de la nación ya constituida se elige entonces un presidente un presidente ese es el presidente de todos pero también tiene que ser electo por la mayoría de todos usted tiene que haber doble vuelta también por lo menos 51% en la segunda vuelta tiene que reunir de los votantes el señor que represente a todos y sus funciones deben ser delimitadas señidas signadas por una ley especial y ese jefe del ejecutivo nacional debe tener poderes determinados y además responsable ante la asamblea de ciudadanos ante la asamblea nacional ante ese congreso de los circuitos de los ciudadanos organizados en circuitos y ese presidente debe poder ser revocable también hay que estudiar si se constituye un senado por una especie de reaseguro de las instituciones que haya una segunda cámara que pueda ese es el modelo norteamericano el senado norteamericano no tiene todo el poder pero tampoco carece de poder tampoco es ninguneado la cámara de representantes tiene muchas potestades pero no todas las potestades bien amigos y hay el problema de los problemas para mí se lo confieso es como idear un sistema de elección del poder judicial que no dependa de las mafias partidistas que no dependa de las propias mafias judicial que sea una elección de gente que sabe que elige entonces no puede elegir jueces por voto popular ya va usted conoce el currículum de los candidatos al tribunal supremo por ejemplo usted tiene que saberlo de cómo se sabe eso tiene que ser entonces un colegio electoral especial es decir por ejemplo todos los jueces del país todos los no sé cuerpos profesorales de las facultades de derecho las academias quizás no sé si se amplía a estudiantes de los últimos de los últimos de derecho y entonces constituye un cuerpo de 80 100 mil no sé electores de el tribunal de justicia y los órganos de ese tribunal de justicia emanando por sucesivas atribuciones en desescalada los distintos jueces de circuito etcétera pero los jueces no puede ser que sean atributos de las cúpulas partidistas ni de los propios jueces designándose a sí mismos o a lo mejor hay una cuota que deba pertenecer al propio al propio gobierno judicial saliente que elige una parte del gobierno judicial entrante pero eso es una elección especial especializada no es para todo el mundo pues tiene que saberse a quién se elige pero no saberse como uno elige un candidato digamos a dirigir el país no no como alguien que sabe de qué se trata una elección de un juez específico sobre qué materia se debe imprimar en esas discusiones y tiene que haber no sé una plataforma de lanzamiento y presentación de cada uno de esos jueces de esos candidatos a dirigir el aparato judicial y después de su administración se verá cómo se distribuye en función de esos criterios amigos dirigir un aparato legislativo nacional elegir el poder ejecutivo y luego queda el poder municipal el poder municipal es consustancial a la nueva república porque el poder municipal tiene que ser la base organizada en esos circuitos a lo mejor es coincidiendo con su funcionamiento como municipio ese cuerpo de distrito electoral al propio tiempo puede y debe ser parte de un municipio y ese municipio debe ser este de consejo municipal y de un y de un alcalde la tradición del cabildo mis amigos del gobierno municipal eso está unido en las tradiciones hispánicas ¿sabes? algún día habrá que leer acá o traer a colación artículos sobre qué fue lo que ocurrió en Móstoles en 1908 cuando la invasión napoleónica es el alcalde de Móstoles y el ayuntamiento el cabildo de Móstoles el que se alza contra la ocupación francesa ¿sabían ustedes? o no sé si un poco más tarde tengo que releer eso el alcaldía el cabildo de Móstoles ahí empezó la lucha por la independencia de España de la ocupación de Buenaparte y ese grito de Móstoles por la libertad de España se transformó en el grito de los cabildos de toda América en los siguientes dos o tres años Móstoles recuérdenlo y los cabildos entonces de esa tradición hispánica viene lo que nos separa de otras tradiciones de los anglo ¿cómo se llama? de los anglo parlantes o de los hermanos parlantes o de los franceses el cabildo es por cierto que irrumpió en toda Europa el funcionamiento de las alcaldías etcétera pero las modalidades son muy distintas muy distintas de acuerdo a la base poblacional se tienen o no pequeñas alcaldías o grandes alcaldías después inventaron las alcaldías mayores a ver qué pertinencia pueden conservar esas alcaldías mayores de ciudades que no puede usted dárselas todas a un municipio pero deben tener forma entonces de un conglomerado de municipios lo que no pueden tener es este una una base que no sea controlable por la población pero esas son cosas que habrá que detallar a partir de las discusiones que vayamos teniendo y los aportes del amigo Humberto está bastante compenetrado con discusiones que se han hecho con los amigos de la escuela de Oviedo ustedes dirán ¿y este qué le pasa con esa escuela de Oviedo? bueno mis amigos que son la gente más pensante de la hispanidad nada más y nada menos ahí hemos tenido oportunidad de escuchar las propuestas más interesantes de la de esta vuelta a concebirnos como parte del hispanismo y es lo que vamos a intentar seguir este propalando defendiendo etc bien amigos mañana estaré con la amiga este la amiga Johanna y y el amigo no sé si lo deba decir pues vive en Venezuela creo que Johanna invitó un amigo allí de Venezuela donde vamos entonces a tener esa presencia suya en en ese programa de Johanna y luego el resto de la semana seguiré con otro ideas para un nuevo estado hoy era el número 3 y seguiremos así hasta tener muy claro o mejor dicho compartir lo que ya tenemos bastante se ha aclarado con muchos venezolanos que querrán saber qué es lo que van a hacer estos repúblicos si le ponen la mano al coroto hey porque nosotros aspiramos ser el poder en Venezuela ¿saben? eso no significa una ambición enseguecida que nos quiere hacer poseeros desde la macolla del poder para robar como es lo que quieren la mayoría de los políticos mis amigos en Venezuela tenemos un vicio enorme un vicio enorme contra el cual hay que insurgir el que la política se convirtió en el vehículo privilegiado para hacer dinero ya no se hace empresas ya no se hacen no se hace un enchufe que que canalice plata pública para negocio privado o privilegios para tal negocio privado que requiere la protección pública para hacerse de espacios de canogías y de de excepciones etcétera y de asignación especial de divisas de leyes específicas que le favorezcan esa esa corrupción intrínseca de la sociedad venezolana no es de toda la sociedad pero se ha ido haciendo una ética dominante de los venezolanos en Venezuela quien no hace empresa se mete a político para favorecer la suya o para montar una de un amigo o favorecer a un amigo y hacer dinero el salario se respeta es un funcionario pero con la mano zurda mete la mano en el tarro de los bienes públicos de Venezuela que canalizan sea bajo privilegios fiscales o bajo privilegios de importación etcétera o de exportación cosas que bueno son de todos los venezolanos usted no tiene derecho por el hecho de ser funcionario a ser real con su situación de funcionario público pero en Venezuela es sinónimo hacer dinero hacer dinero con lo público el político corrupto va inmerso implícito en la condición de los partidos y en la condición de las corrientes políticos aquellos que concebimos la política como un servicio al público y no como servirse del público tenemos una opinión sobre estos temas de la propiedad y de las sanciones contra las exacciones contra las malversaciones contra todo lo que signifique la corrupción la corrupción para eso hay que un día de estos hablaremos en detalle de todo este fenómeno si ustedes quieren conocer la corrupción de cerca y de cómo se trata de confundir todo bajo la égida de la corrupción ahí tenemos el estado madurista con las fuerzas armadas hiper corruptas dirigidas por padrino con la el tribunal supremo convertió en una agencia asquerosa de producción de sentencias pagadas ahí tenemos todo un andamiaje del poder perdido en su ineficiencia y en su inutilidad por haberse solo convertido en una agencia de enriquecimiento de la clientela política clientela por supuesto que se supone lo que va quedando de esa de esa población que rodea la ¿cómo se llama? la adscripción al liderazgo que le reparte algún privilegio esa clientela mis amigos hay que dinamitar hay que dinamitarlas porque tú no puedes ser cliente de un partido para merecer los derechos de ciudadanos los derechos no se no se ascriben a alguna clientela de partido determinado los derechos son tus derechos como ciudadano eso no se discute pero en Venezuela quedó como si eres ciudadano de un partido tal de gobierno entonces eres de una categoría diferente esa asquerosa concepción del poder como factor económico de enriquecimiento personal y familiar tiene que desaparecer o por lo menos hay que dar la pelea contra ellos porque hay quien diga pero tú vas a ser de la clase de ilusos que creen que eso se elimina no chico eso es del género humano es así desde el tiempo es inmemorable y seguirá así es decir no hay posibilidad entonces para un gobierno honesto no hay posibilidad para ciudadanos honestos que vivan de su trabajo incluso para quienes crean riqueza sin necesidad de la usura del poder bien eso es lo que tratamos de dilucidar y nuestra conducta como república es la de ciudadanos que aspiramos un régimen de gente honrada para Venezuela hasta muy pronto mis amigos les veo en el curso de la semana hasta mañana y